Práctico. Soy fotógrafo de moda, publicidad y personajes. Trabajo para distintas revistas y agencias de publicidad y aparte de eso tengo mis medios, mis propios proyectos personales. También hago vídeo, fashion film, sobre todo, de cara a mis clientes de moda para páginas web o me presento a algunos festivales y tal. En lo de los proyectos personales me apasiona el retrato porque es parte de mi trabajo y el paisaje porque está muy alejado de lo que hago comercialmente. No fue una decisión mía porque necesitase otra cosa, porque yo no soy muy técnico, no suelo estudiar los catálogos de las novedades. Cuando encuentro un sistema que me funciona me centro en él y lo exprimo al máximo, lo pongo al límite de lo que puedo necesitar profesionalmente y a partir de ahí pues elijo. En este caso me sedujo un amigo que me dijo, mira, prueba esto. Y a partir de ahí me pareció un sistema que me resultaba súper práctico. No tenía el problema de peso de llevar un equipo descomunal a las sesiones y sobre todo en un retrato que nunca sabes el espacio que te vas a encontrar para fotografiar. El tener una cámara que no es necesario poner en un trípode porque tenía una estabilización impresionante. Trabajar con un tele sin la necesidad de estar colocando el trípode o luces que te diesen mucha más intensidad me pareció súper práctico. Y a partir de ahí, sin darme cuenta, había cambiado de sistema prácticamente porque al principio llevaba las dos cámaras y llegó un momento en el que al final terminaba llevando solamente la mirrorless porque todo era más rápido. No pensaba en el equipo, pensaba solamente en el personaje. Entonces ya ahí descubrí sistemas que me empezaron a funcionar en moda, me he atrevido incluso en publicidad. Pues utilizo equipos Olympus, la M1 sobre todo, y trabajo con el tele 40-150 y los angulares en algunos casos también. Sobre todo el tele. Hay un objetivo, el 75mm 1.8, que es una pasión para el retrato y son los que generalmente empleo para trabajar. Es un paso lógico. Me parece que no tiene sentido utilizar el espejo. Es como un ancla al pasado que no tiene mucho sentido porque los problemas técnicos que se resuelven con el mirrorless hacen, aparte de que se abaraten los objetivos, las cámaras, lo hacen mucho más práctico. El sistema este está mucho más cercano al ojo. Trabaja de una forma más intuitiva porque la cámara no pesa y los objetivos, al ser más pequeños, te permiten no tener esa sensación de que hay un armatoste al que te acercas para fotografiar y que luego te separas para trabajar con el personaje cuando le tengo que contar algo. En este caso, tengo la cámara continuamente y cada vez que veo alguna cosa, puedo disparar. Entonces, eso hace que las cámaras sean mucho más pequeñas, más versátiles en cuanto a que los estabilizadores son mucho más efectivos. La calidad óptica es una pasada también, al tener un tipo de lentes más cercanas al sensor, pues eso técnicamente, por lo que yo entiendo, es mucho más fácil hacer objetivos con más definición y supongo que es el paso lógico. Dentro de poco, yo creo que todas las cámaras se dan así. Gracias por ver el video.